Buenas noches, queridos compañeros del Comité Ejecutivo Digital de Surco. Nuevamente, hoy día lunes, estamos con ustedes en directo a través de nuestra plataforma, del cual nos pida que nos sigan, de Surco y también de otras plataformas del Partido Aprista. Como ustedes saben, se ha conmemorado el 98 aniversario de la fundación del Partido Aprista y nosotros que estamos en pleno proceso de inscripción, queremos de que la población en general, también los militantes que vuelven nuevamente a casa, que es nuestro sentir de que todos los apristas volvamos a inscribirnos, también las nuevas generaciones que serán las caras del futuro, porque en eso estamos, puedan conocer lo que es realmente estar en un partido de 98 años con historia, con doctrina, con normas, con disciplina, con fraternidad y con muchas cosas que otros partidos no lo han podido nutrir a través de todo este tiempo. Por eso es de que junto al compañero Ernesto Carlin, mi secretario de organización, hemos pensado que quién mejor que nuestra compañera Marinés Valdivia, Marinés Valdivia, de que pueda explicarnos como historiadora los comienzos del APRA y sobre todo el rol de la mujer dentro del partido. Voy a dejar en la palabra a Ernesto Carlin, secretario de organización, para que le dé el pase a nuestra estimada compañera. Les recuerdo que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma, también en vía directa, o luego difuntir esta ponencia para que más personas lo puedan ver y puedan nutrirse de lo que esta noche se dirá. Ernesto, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, María Inés, Abel y demás compañeros que están sintonizando esta transmisión. Como estamos haciendo costumbre, a la semana estamos haciendo una conferencia sobre un tema de interés partidario y social. La semana pasada nos tocó sobre la Constitución. Esta semana, aprovechando que hace unos pocos días celebrábamos un aniversario más de nuestro partido, de su Fundación Continental, de 98 años, convocamos a la compañera Marinés para que nos dé una charla sobre un tema que es un poco, digamos, sordallado, que es el papel de la mujer en la vida partidaria del AFRA. Ella es historiadora, estudiosa y además es mi paisana, Inchales, Power Voice. Entonces, tiene todos los boletos comprados, Power Voice. Estamos de racha. Con Chalaca. Claro, y intelectual Chalaca. Y con Chalaca González, con Chalaca González. Claro, Chalaca González, el recordado. Y bueno, la dejo ahí a Marinés que se explaye. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el microestudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Igualmente, Ernesto. Yo muy agradecida, Siende, por las invitaciones. Para mí es un honor hablar frente a los compañeros, aunque sean compañeras de modo virtual. Y sobre todo que siempre existe ese interés por la historia partidaria, algunos aspectos de la historia del partido aprista. Recordar siempre que es un momento urgente de remembrar nuestra historia. Es una necesidad. No solamente para los apristas, sino yo creo que para los peruanos, o incluso para los latinoamericanos, me atrevería a señalar. Porque precisamente vivimos la crisis que vivimos, porque no tomamos conciencia de lo valioso que son los partidos políticos. Y en este caso de un partido partera, como lo señala Torcuato y Tela, un partido del cual nacen otros partidos, nacen otras expresiones políticas desde la década del 30. Entonces, creo que nosotros no hemos valorado lo suficiente, o hemos olvidado muchas cosas, los militantes también. Y entre esas cosas que hemos olvidado, ha sido leer bastante sobre lo último que se ha venido publicando sobre la historia del aprismo. Y también calibrar cuál es el significado o el sentido que tienen estas publicaciones. En este caso, yo me he abocado a un tema, que es sobre la historia de las mujeres desde una perspectiva de género en el partido aprista. Obviamente, no voy a exponer todo lo que yo he desarrollado, es parte de mi tesis doctoral, que la sustento el día 21 de junio, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Justo yo soy historiadora en la especialidad de historia, todas las especialidades que he seguido siempre he sido en historia. Y bueno, entonces, creo que es importante recordar, ya sea bajo la forma de historia o bajo la forma de memoria, que después puede convertirse también en historia. Entonces, paso a hacer mi intervención, un poco que comento las cosas que yo escribí en algún momento para esta disertación. Bueno, se trata del segundo capítulo, que trata sobre un breve balance historiográfico sobre el aprismo y sobre el aprismo y las mujeres. Cuando hablamos de historiografía, nosotros hacemos referencia a la forma en que se, a los registros, ¿no? Que nos dan cuenta de cómo se ha escrito la historia del APRA. Obviamente, yo no voy a citar todas las publicaciones que podemos señalarlas en tres sentidos. Desde una historiografía pro-aprista, ¿no? Escrita por los militantes apristas, en donde obviamente sí hay bastantes elementos que están muy vinculados hacia la geografía, es decir, hacia el culto líder, la centralidad, la idealización también del partido, porque son personas que han estado muy cerca de la estructura partidaria. Es imposible, además, tomar tanta distancia cuando uno es militante, cuando uno es actor y a la vez es un investigador. Pocos lo pueden hacer. Y además, en un partido donde han existido tantas pasiones, tantas coyunturas violentas, muchas veces, en términos de externalidad o también internamente. Por otro lado, tenemos también una historiografía antiaprista, que no la estoy trabajando, pero que en algún momento sí habré un artículo sobre estas características historiográficas, estos relatos que existen sobre el APRA. Y también hay una historiografía hecha por aprólogos. Es decir, para nosotros los lapristas casi no nos suena, no es una categoría aún, pero se trata de investigadores de diversas, de actitudes nacionales o de fuera, que han escrito sobre el APRA, pero desde diversas disciplinas también, usualmente, y os refiero a los que han hecho desde la historia, y tratan de investigar sobre los diversos periodos de nuestra historia partidaria o de nuestra historia como movimiento y surten bastantes o valiosos aportes. Muy bien, obviamente, dentro de esos aportes también hay un frecuente interés, o sea, unas dos, tres décadas, sobre la historia de las mujeres, e incluso sobre la historia de las generaciones, las disputas, por ejemplo, entre el diario El Comercio y el diario La Tribuna, que eran disputas ideológicas muy fuertes, la década del 30, el 40, sobre el APRA y durante los años de la violencia, hay algunos escritos también, en fin, entonces, son, es un registro historiográfico que se caracteriza por tratar de tomar distancia desde una óptica militante o antiaprista, y que más bien es una preocupación por la historia, por el aporte que ha existido del movimiento del partido en la historia latinoamericana y en los debates políticos también, como un movimiento muy original, pero que también le tocó debatir con otras posturas políticas y, bueno, que últimamente enfrenta un gran desarrollo. Yo lo vamos a mencionar a continuación. Entonces, voy a concentrarme en el peso, primero, de los estudios sobre las mujeres en el partido aprista. Para eso yo he considerado caracterizar algunos de los criterios historiográficos que se han desarrollado hasta el presente, previos a esta investigación. Buena parte de esta bibliografía, entonces, se ha dedicado a la figura de Aya de la Torre. Esto no es inmerecido. Aya de la Torre merece estos estudios. Lo que sucede es que muchos de los que escribieron sobre él fueron actores también en ese mismo momento. Y en la historia siempre es recomendable que pase un buen periodo de años, el periodo que corresponde a la caducidad de los elementos administrativos y cuando pasan los documentos a ser históricos. Por lo menos eso. Y entonces, ¿qué tiene esa tendencia a ensombrecer o a justificar, depende de la posición, la figura de líder? Pero que lamentablemente ensombrece la participación de otras figuras y lideratos, los cuales, aunque fueron menores, no fueron menos interesantes y dinámicos. Como, por ejemplo, lo que sucede con el caso de Luis Heysen, como, por ejemplo, con Manuel Cebovane, o Negreiros, de pronto. En fin, con diversos líderes, o con Mada Portal, o con Menorza Riva de Neira, que no tiene todavía ningún estudio. Trabajos recientes nos ayudan a matizar un poco el énfasis colocado por el hallismo historiográfico. Pese a todo esto, no se ha hecho aún una biografía histórica sobre Aya de la Torre, por ejemplo, que fue un reclamo de un sociólogo que está muy marcado por su antiaprismo, pero el reclamo sí era legítimo. Una biografía orgánica, tomada a la distancia, que nos permita concatenar la figura del líder con el movimiento y con el partido. Entonces, en esas múltiples dinámicas que tiene el APTA, o que tuvo el APRIS. Bueno, hay trabajos que ya vienen rescatando esto, esta situación, como ocurre con Manuel Ceobane, estudiado por Martin Bergel, en un libro publicado en el año 2007, o Magda Portal, ampliamente analizada por Kathleen Weber y Daniel Reddy, respectivamente. En la actualidad, no existe una historia integral sobre el APRA. Esta limitación significa un impedimento para obtener una interpretación sostenida sobre sus orígenes, desarrollo y los aspectos esenciales que nos permitan dar a conocer un panorama sobre el peso del APRIS en la historia contemporánea. Eso es lo que nosotros debemos de mirar siempre. Un partido de larga duración como el APRA, que es un siglo, con que pocos partidos, al menos no europeos, han logrado eso. El peronismo, por lo menos, por ejemplo, es el 48, me parece, o el 49, es mucho más moderno para el caso argentino, por ejemplo, el priismo, bueno, después de la Revolución Mexicana, en la década del 20, empieza ya a formalizarse esta cuestión de los partidos políticos en México, que es durante el periodo ya de la Revolución Institucional, prácticamente. Entonces, el APRA, por su originalidad y por el peso que tuvo la conformación de otros partidos, como en el caso del Partido Socialista Chileno, o en el caso de Venezuela, o de pronto, bueno, ahorita se me ha venido alguno, la influencia que tuvo en Centroamérica también, el Partido Aprista, no recuerdo si era de Rosario, me parece, en Argentina, que sí se llamaba, Partido Aprista Argentino. Entonces, vamos tomando cuenta de la dimensión que tuvo el APRA en América Latina, especialmente por la prédica antiimperialista. El único libro que abarca un periodo regular sobre la historia del partido es el del historiador Percy Murillo, que fue publicado en 1976. Sin embargo, el detallismo en las descripciones no nos permite obtener una síntesis que a la vez nos indique, por ejemplo, cuestiones que van apareciendo cada vez que hay más investigaciones. Las dinámicas regionales del APRA no es la misma experiencia del APRA del sur, de Equipa, el APRA, por ejemplo, que estuvo más vinculado también con Puno, Cusco, también con Bolivia, por ejemplo, o el APRA en el norte, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, preguntémonos, el APRA tuvo un fuerte arraigo en la libertad, pero no tuvo ese mismo arraigo en Piura, a pesar de que tuvo presencia, no tuvo esa misma dimensión? Entonces, o si lo tuvo, si la tuvo, por ejemplo, en el norte serrano, en el caso de Cajamarca, como Taylor ya ha ido rescatando, ¿no? Y obviamente en el caso de Ancash. Entonces, vamos viendo dinámicas diferentes, que sería importante conocer y explicar para tener una mirada mucho más integral de cómo ha funcionado el APRA a lo largo de su historia. Y obtener esa síntesis que es necesaria. Entonces, el libro de Percy Murillo se detiene en el año 48 y obviamente eso tiene una razón porque a partir del 48 recordemos que el APRA está involucrado en una insurrección contra Samandri Rivero y ahí viene lo que se conoce, ¿no? Y siempre se ha calificado, siempre en términos de descalificado, ¿no? como la tradición pactista del APRA que no ha sido una cuestión muy explorada ni tampoco bien entendida. La trayectoria del partido también ha sido muy compleja como nos lo revela su historia. Por ejemplo, el líder y fundador Víctor Rula de la Torre nunca logró obtener la presidencia del país, pero el impacto de su personalidad política resulta inneable. no fue sino hasta el periodo 85-90 y 2006-2011 que el partido logró acceder al poder bajo el liderato de Alan García Pérez cuando la primera generación aprista había prácticamente desaparecido o se hallaba en vías de hacerlo. Eso es algo también importante. No todo es allá de la torre. Hay otros momentos con dinámicas distintas como por ejemplo pongo de ejemplo donde no es la única el periodo de Alan García y también habrá que examinar el posgarcismo ¿no? Entonces como qué pasa después de la muerte de Alan García y acá a 20 años cómo vamos a mirar ese apra en todo caso. Así como hay un posseguismo un momento en donde es difícil que exista la alternancia en el poder ¿no? La sucesión en el poder nosotros enfrentamos un momento parecido en donde hay varios pequeños lideratos o medianos lideratos pero ninguno alcanza la dimensión nacional ¿no? O macro regional por lo menos para poder asumir la batuta de nueva conducción del partido. En el ámbito interno el laprismo ha tenido diversos críticos lo que ha ocasionado quiebres y apartamientos enconados algunos de los cuales se pasaron a las filas de los partidos comunistas locales también visto el proceso inverso comunistas que se pasaron al partido aprista como el caso de Carlos Franco sus opositores políticos históricos han sido el comunismo el fascismo sánchezarrista de los años 30 diversos sectores militares aunque también el APRA ha tenido un impronte en un grupo de militares especialmente en militares de los escalafones más bajos en el ejército y también en la marina en algún en algún momento y los partidos que representaban los intereses de la oligarquía financiera rural o industrial aliada con el capital extranjero con todos estos antecedentes no es difícil afirmar que ha sido una agrupación política con bastantes adversarios una condición casi normal en el caso de un partido a larga existencia como ha ocurrido con el peronismo argentino el frismo mexicano o el tribalismo brasileño larga existencia graves ausencias pese existir una bibliografía interesante y desarrollada en términos académicos generalmente escrita por extranjeros o peruanos que radican en el exterior la historiografía sobre el aprismo queda restringida al campo de los especialistas pero su integración en los textos escolares es casi nula quizá convenga interrogarse por qué cuando se publicó el libro sobre los miedos en el perú se hizo los miedos en el perú fue un libro publicado por Claudia Rosas es una investigadora muy seria muy reputada y a quien yo quiero mucho porque en uno de sus artículos convocó para hacer uno de sus artículos a un historiador que según algunos deben de conocer que ya falleció lamentablemente el padre Jeffrey Kleiber quien de una manera muy objetiva seria aludió a el miedo al APRA él había investigado las universidades populares y también cómo emergió el catolicismo social en este caso el catolicismo popular como dieron llamar la impronta que tuvo la religión católica dentro del APRA bueno en ese artículo Kleiber menciona algo que yo voy a citar que me parece da prueba del clima de polarización y controversia que se genera en torno a este partido cuando se hace referencia a él cito no es exagerado decir que el miedo al APRA partido APRISTA constituye uno de los más importantes del siglo XX yo diría que del XXI también inclusive se podría afirmar que hasta la década de 60 muchos peruanos no podían imaginar pesadilla peor que un gobierno APRISTA desde la creación del partido APRISTA peruano en 1930 hasta la aparición de los nuevos partidos de acción como acción popular en el año 56 y la democracia cristiana los peruanos se dividían en dos bandos APRISTA y ANTIAPRISTA si bien los APRISTA se caracterizaban por su celo y entusiasmo el antiaprismo también se distinguía por su apasionamiento pero el tema no termina con la creación de nuevos partidos en la década de 50 en realidad el antiaprismo se ha encarnado en los partidos no apristas de derecha centro e izquierda de tal manera que se puede hablar de un hilo común que los unía su antipatía y su miedo al APRA inclusive varios gobiernos desde los gobiernos militares hasta los gobiernos civiles temían mucho más a los apristas que a los izquierdistas y por eso vemos a lo largo de la historia peruana la historia contemporánea que inclusive era preferible para sectores conservadores o de la derecha también o de la liderquía hacer alianzas con el comunismo que con el aprismo eso es bien interesante para entender cómo qué tanto temor generó el APRA en su momento ¿no? ¿no? o hasta ahora en algunos aspectos entonces es posible advertir que el antiaprismo por lo menos la desidia y ahí se lo pongo ante comillas por la incorporación de alguna versión sobre la historia del partido se deba al rol que jugó en el desarrollo de los acontecimientos contemporáneos además se puede señalar que un buen contingente de peruanos e instituciones estuvieron implicados de manera activa como actores a favor o en contra de este grupo a veces las discusiones por facebook ¿no? uno publica cositas y de repente yo pongo esto de anécdotas solo un pequeño paréntesis y de repente la discusión con un ex compañero de base amigo amigo de la universidad de base se tornó muy virulenta y de repente en los idas y venidas de las respuestas cada vez más de tono más elevado hasta ya con mayúsculas en una de esas me dice que su abuelo había sido aprista y que la APRA había traicionado a su abuelo entonces es bien interesante porque solo así podemos comprender en parte ciertos aspectos de la virulencia que hay cuando entramos a discusiones que aparentemente sitúan a dos personas en un mismo entorno cronológico o sea yo y mi amigo pero no a veces hay muchas cosas atrás de esta de esta situación de de contingencia o de discusión ¿no? entonces que está arraigada en la tradición familiar o la experiencia ¿no? que puede haber tenido esta persona un poco de historia sobre cómo surgió la APRA la ley empresa popular revolucionaria esto es conmigo para todos ustedes fue organizada en la década del 20 en 1922 allá en la torre su máximo dirigente aún era estudiante inició un periplo por todo el continente el cual lo llevó por Chile Argentina Uruguay todavía como dirigente estudiantil en mayo de 1923 al organizar la lucha contra la consagración del corazón de Jesús del Perú al corazón de Jesús fue expulsado Panamá pero de ahí pasó a Cuba y llegó a México en México lo esperaba Vasconcelos que era el gran ideólogo en esos momentos sobre la educación popular la educación campesina estaba viviendo la fase de la revolución mexicana en su periodo institucional y allá en la torre va es invitado por Vasconcelos porque ya está exiliado sabe su situación Vasconcelos había sido nombrado maestro de la juventud sabe que allá en la torre es un líder que resalta en términos continentales es un pacifista para empezar había hecho una gira como parte del liderato de lo que él había promovido como dirigente estudiantil en San Marcos que promueve y apoya también la lucha por la jornada de las ocho horas de trabajo de los obreros entonces el primer sentido del publicacismo se da primero en el Perú cuando allá la torre todavía es estudiante y promueve la alianza como se convierte en dirigente promueve la alianza entre obreros y estudiantes obreros e intelectuales todavía el APRA no existe pero es un elemento muy importante para entender su pensamiento y lo que va a volcar después en el partido luego allá en la torre junto con otros estudiantes promueve la conformación de las universidades populares Manuel González Prada porque Manuel González Prada había sido el ideólogo anarquista que me parece murió en 1917 19 ahorita se me dio la fecha exacta pero que siempre había estado pendiente de la formación política de los obreros especialmente de su sindicalización y de un acercamiento no a los estudiantes ricos sino más bien a los estudiantes para que las universidades fueran con un impacto popular recordemos que Manuel González Prada había en su momento estado en San Marcos pero no le gustó la universidad entonces él simplemente consideró que la universidad no era un espacio donde podía destacarse con libertad pensar libremente bueno cuando fallece Manuel González Prada el impacto que había tenido su presencia en los jóvenes de la generación del 20 es rotundo y entonces allá de la torre entiende bien que las universidades populares como un sistema de enseñanza alternativo para los sectores populares especialmente para los obreros podía llevar su nombre entonces esa situación que además lo lleva por un periplo de países en Latinoamérica Uruguay Bolivia Chile y Argentina y Uruguay hace que las relaciones que establece allá de la torre con Gabriela Mistral por ejemplo que también es invitada por Vasconcelos un poco antes hacen que Vasconcelos tenga interés en estos líderes que son emergentes que son tienen una mirada diferente autónoma y muy en consonancia con las demandas sociales con la justicia social entonces como Gabriela Mistral o como en el caso de Aya de la Torre aquí el 7 de mayo del 24 fundó el APRA el APRA en términos simbólicos pero yo creo que decimos en términos simbólicos pero ya está ahí el los elementos ideológicos que van a ir dando que después se les va a ir dando más forma política ¿no? pero ahí ya está el germen de este pensamiento que va de la mano de estar liderando las luchas suriclasistas de estar involucrado en las universidades dirigiendo las universidades populares bueno de González Prada de plantear una educación anti-establishment popular de una preocupación por la cuestión agraria por ejemplo en México que se va a trasladar al APRA con planteamientos sobre lo que sobre la situación del llanaconaje por ejemplo en el Perú ¿no? en fin y también sobre la cuestión del Estado y entonces esta experiencia mexicana marca la experiencia de esta generación de exiliados con la torre pero también con los que van a ir después porque significa primero México es un país que tiene muy cerca a Estados Unidos en ese momento el imperialismo era fuerte había intervenciones militares en Haití estaba con proyectos intervencionistas en Nicaragua en la tierra de Sandino entonces se me va en Cuba también ¿no? entonces y en México también había se estaba discutiendo muchísimo el tema de la nacionalización del petróleo entonces era siempre Estados Unidos un vecino muy pesado políticamente que buscaba injerencia en los asuntos públicos de estas naciones y se le veía ¿no? como un enemigo en ese sentido imperialista entonces go yankee ¿no? go home vayan a su casa los yankees entonces de esta experiencia mexicana ve mucho sobre la cuestión antiimperialista y sobre las cuestiones sobre agraristas y las cuestiones sobre la presencia del Estado y el valor dimensiona más aún el valor de la educación popular ¿no? luego aquí tiene bueno se va a Estados Unidos por un brevísimo tiempo pero es para irse a Rusia la experiencia rusa yo creo que es muy marcante en allá de la torre porque él va a ver si esto es ¿qué es la revolución rusa? no quiere que se la cuenten quiere verla y va acompañado de varios dirigentes ¿no? comunistas amigos algunos de ellos y otros que eran interesados también como él por ver ¿qué estaba pasando en Rusia en ese momento? y lo que él experimenta es una gran admiración por el sistema educativo pero también se decanta porque entiende que en Rusia lo que será después la Unión Soviética no conocen nada sobre América Latina que es otra realidad y entonces y eso por los distintos viajes que él va a obtener después él denuncia los tres imperialismos no solo el norteamericano el imperialismo ruso o soviético ya en ese momento y el imperialismo británico o el inglés entonces ningún imperialismo es bueno ¿no? y es una coyuntura muy interesante porque Inglaterra también está en una fase imperialista como como imperio sobre otros territorios ¿no? entonces luego retornará de México visita Estados Unidos Centroamérica organiza el APRE en 1903 y en el 31 ¿no? va retorna él al Perú organiza el APRA por cartas porque todos los exiliados apristas los exiliados del movimiento aprista retornan ahí está Sánchez retorna Magda Portal retorna Seobana retornan todos ¿no? tiempo más tiempo menos del mar ¿no? los hermanos los poetas del pueblo en fin van retornando todos y participan ya en la elección en ese momento en la 31 junto a otros deportados ¿no? participan las líneas electorales teniendo como competidor a Sánchez Cerro ¿no? quien fue comandante del ejército con bastante arraigo popular durante los años 30 el APRA comienza a crecer ininterrumpidamente entre los estudiantes y obreros vinculados a las fábricas textiles y agroexportadoras y luego se promueve como ya hemos venido siguiendo un poco estas alianzas pluriclasistas entre los estudiantes los obreros intelectuales aquí la historiografía aprista especialmente no referencia a algo cuando entendemos el pluriclasismo nosotros también debemos entender algo que las cuestiones de género son una novedad en el APRA por ejemplo se integran a las mujeres y aunque algunos no lo creen pero bueno yo si lo he desarrollado creo que bien es que si marca la presencia de mujeres dentro del partido en ese momento es el único partido democrático el único no hay otro en ese momento partido político que incorpora mujeres claro mediante una secretaría es cierto pero en la práctica las incorporan en la práctica es una vida de política con mujeres no en los roles dirigenciales no van a estar salvo algunos cargos con excepción pero eso no resta que las mujeres tengan una participación muy dinaria el anteprismo surge en ese mismo momento los enfrentamientos con el diario del comercio el periodismo aprista se articula a través de la revista APRA también del diario La Tribuna que hacen eco esta beligerancia verbal y física porque son años muy violentos empresada en los editoriales apristas a favor de las propuestas nacionalistas y su crítica al monopolio ejercido por la familia Miro Quezada que era la más famosa y poderosa de ese momento y que después apoyó a Miguel Sánchez Cerro el levantamiento de Sánchez Cerro contó con el apoyo de la oligarquía que es la simpatía popular Sánchez Cerro era un hombre reconocido en términos populares esto lo trabaja muy bien Tirso Molinari el fascismo tuvo cierto arraigo en el Perú produciéndose el derrocamiento del dictador Augusto Beleguía después fallece en la cárcel se produce la convocatoria elecciones al 31 y allá de la torre Sánchez Cerro son los candidatos luego al final Sánchez Cerro gana es una elección muy cuestionada gana por 152.062 votos y mientras ella obtiene 106.007 votos y entonces esto es bien interesante porque se da la primera la primera disputa entre dos partidos hubo organizaciones políticas de masas sobre en qué termina la contienda electoral hubo mucha cuestión porque además se había aplicado una nueva ley un nuevo reglamento electoral y entonces se contabilizaban en algunos lugares las ánforas en otros no en el caso de la según Taylor se le anularon las votaciones de Cajamarca y algunas provincias andinas de la libertad donde el partido tenía mayor arraigo al final el APRA logró obtener 22 parlamentarios pero siempre hubo una cuestión de mucha tensión y se produce lo que nosotros conocemos en la historiografía aprista como el año de la barbarie que muy bien le ha estudiado Guillermo Sondag con un libro publicado en el año 72 sobre el 7 de julio del 32 en esta fecha se produce el levantamiento de los militantes que logran hacerse con breve éxito del poder local es sobre estos hechos donde se producen las primeras discrepancias historiográficas contemporáneas ajá ahora sí vamos a ver cómo hay discusión sobre por qué revolución o insurrección el gobierno central no demoró en responder y envió tropas que lograron recuperar la ciudad produciéndose la detención de todos los involucrados y sospechosos pero también llevando a cabo una masacre que historiográficamente ha sido abordada en términos profesionales desde hace muy poco esta parte de la historia peruana fue silenciada por décadas y dio origen a un enconado enfrentamiento entre apristas y militares el hecho fue abordado en los textos de militancia aprista y pertenecen al corpus del martirologio y la memoria de las familias apristas la revolución del 32 dio lugar a lo que se conoce como la matanza de chanchán lugar donde fueron fusilados entre 450 a 1500 personas según diversos abordajes la historiografía que apoya el martirologio señala que fueron seis mil finalmente el gobierno de aquel entonces en su afán de reprimir la revolución mandó bombardear la ciudad de Trujillo sobre la historiografía el libro más donde está esta discusión es el de Margarita que ella denomina la insurrección de Trujillo no habla de la revolución porque plantea y además hace una discusión sobre el tema de los seis mil muertos según ella son 450 víctimas ¿qué pasó? del lado aprista en todo caso ¿qué pasó? su fuente son los censos de la localidad pero se discute bastante esto porque en la en la región de la libertad había también población flotante población que venía para como cañeros ¿no? para para las empresas de producción azucarera o para dedicarse a la agricultura y era de carácter estacional entonces todavía resiste una discusión más esta cuestión de la insurrección o revolución y también el tema del número de víctimas porque además muchos de ellos no recibieron ni siquiera entierro ¿no? entonces y además hubieron víctimas de ambos lados también no solamente víctimas por el lado aprista que era el grupo que se se insurreccionó sino también víctimas militares entonces es es muy importante entender esta lo pesado que esta discusión lo grave que esta discusión porque todavía se quedaron en el terreno de la memoria y el APRA si bien publicó muchísimo en la tribuna con fotografías y también el comercio y otros periódicos de la época hicieron o sea trataron de dar la visión del otro lado ¿no? el lado de los militares del lado del Estado esto todavía debería ser discutido y evaluado nuevamente ¿no? para ver primero para saber realmente quiénes murieron cuántos murieron y y poder entender y tener una memoria más sana a la medida que ha podido suceder tanto tiempo y creo que es un momento importante ¿no? para que en estos estudios sobre la memoria los trabajos sobre la memoria empecemos sobre la memoria de cómo irrumpen los partidos políticos de masas o los criterios revolucionarios en la historia empecemos con la historia del APRA creo que sería un buen elemento para analizar otro elemento que dice que es de este estudio que es muy interesante resalta por ejemplo que ella se opuso a considerar el enfoque regional y el peso respectivo y la conformación del APRISMO los resultados de su trabajo nos proveen de información valiosa para resaltar y darle profundidad a los rasgos regionales que influenciaron en la cultura y la sociabilidad APRISTA los aportes del trabajo en GICE brindan diversas explicaciones sobre los antecedentes el desarrollo del APRA por lo menos hasta la década del 40 nos permite conocer cómo la violencia estatal se orientó a suprimir una expresión popular personificada por miembros militares rasos o de jerarquías intermedias descontentos y críticas de la alianza entre la burguesía y el estamento militar más alto según GICE la insurrección de Trujillo causó alrededor de 400 muertos sin embargo la imposibilidad de exhumar los cadáveres y reunir los testimonios sobre lo acontecido en la región de la libertad debido al tiempo transcurrido y el silenciamiento de la memoria sobre el dramático acontecimiento impiden establecer una conclusión que cierre este segundo capítulo de nuestra historia sin duda los estudios contemporáneos sobre memoria y violencia se ciñen a periodos más recientes el 80-2000 por ejemplo soslayando temporalidades más distantes abordando estos temas de forma tangencial que salvo el estudio de GICE han sido tratados solo por la historiografía aprista entre los aportes ofrecidos por GICE podemos destacar que nos permite comprender cómo el civilismo no cesó su influencia con el advenimiento del egoísmo en 1919 y que incluso sus figuras más connotadas sufrieron el exilio por otro lado también nos permite concentrarnos en exponer el contacto frecuente del aprismo con los militares varios de ellos apristas este contacto con sectores sociales que se envolvieron entre la esfera del trabajo civil y militar resulta importante para entender cómo fue el comportamiento de este grupo que en varias ocasiones estuvo disconforme con su situación económica y social sin duda los aportes que más destacan se relacionan con la nomenclatura política que ubica la revolución de Trujillo en el marco de una guerra civil intensa entre diversos sectores oligárquicos y el descontento social de la población que vio en el aprismo una oportunidad de organización y acceso al poder la autor observó las distancias el descontento entre las filas militares trató de entender además las diferencias entre la alta jerarquía y aquellos que no gozaban de ningún tipo de prerrogativas sociales o económicas diversos miembros de la tropa y algunos militares de baja graduación vieron en el aprismo una oportunidad para ser partícipes de un nuevo proyecto de cambio a pesar que algunos militares de alta graduación también apoyaron el aprismo especialmente como García Godos o el comandante Águila Parro por otro lado también veremos los aportes por ejemplo de Germán Peralta sobre la bohemia de Trujillo sobre el momento precursor digamos donde se juntan en términos regionales los que van a ser los intelectuales del partido sus dirigentes también tenemos el famoso libro de Peter Claren que es muy conocido sobre esta reigambre más regional y como el cultivo de la caña de azúcar en los valles de Chicama Santa Catalina siempre habían estado en manos de pequeños productores esta es una cita y cuando cuando la guerra se da la guerra con Chile muchos de estos muchos de estos agricultores se van a la quiebra y además no pueden competir también con inversionistas extranjeros y entonces prácticamente de haber sido grupos oligárquicos pasan a formar la pequeña clase media descontenta ¿no? de las nuevas empresas que tienen características ya imperialistas básicamente bajo formas de economías en clave ¿no? y entonces Clarence señala que jóvenes como Haya como Alcides Espelucín como Arevalo por ejemplo ya tenían algunas lecturas de Marx sobre el sindicalismo obrero y habían visto qué es lo que estaba pasando en sus en sus zonas de origen ¿no? entonces están descontentos porque están observando una serie de injusticias ¿no? sobre la localidad en el caso de por ejemplo de los norteños con Haya de la Torre o creo que en Cajamarga con Espelucín veremos entonces que la libertad Arequipa y Cusco siempre fueron ciudades que estuvieron en constante competencia económica con Lima y bueno y esto se nota ¿no? cuando Trujillo quedó un poco a la saga y solamente no era recuperarse con este proceso de industrialización que es mediante la exportación de materias primas y el asentamiento en una economía de enclave que no articulaba mercados regionales sino que simplemente extraía el producto y se llevaba producía la caña de azúcar y la exportaba ¿no? mientras los trabajadores no tenían muchas consideraciones ni mayores reglas pues ni mayores reivindicaciones en términos de trabajo ¿no? Otros autores también como Cleiber que ha trabajado por ejemplo la cuestión religiosa que la que la mencioné han sido muy importantes porque este autor señala que en el APRA ha sido muy importante para su cohesión el catolicismo popular ¿no? toda una serie de iconografía de espacios religiosos construidos parte parte incluso del martirologio siempre con alusiones a las figuras cristianas las invocaciones que ha hecho en múltiples momentos allá de la torre con alocuciones sobre cuestiones bíblicas por ejemplo las nociones de familia siempre han tenido esta relación con el catolicismo y es lo que él dio en llamar como catolicismo popular también podríamos mencionar ¿no? el caso de Lewis Taylor que es uno de los estudiosos que ha trabajado más en la zona de Cajamarca él le hace esa aclaración sobre cómo durante la elección del 31 prácticamente el APRA es le roban la elección por lo menos en estas regiones ¿no? y ha tratado de probar que esta situación sí fue real ¿no? y que además gran parte del arraigo que tuvo el APRISMO en Cajamarca se debía también a esta situación de posguerra de la posguerra con Chile donde las diferencias socioeconómicas quedaron muy marcadas y donde la población campesina prácticamente quedó armada ¿no? después de la guerra y descontenta incluso también algunos sectores medios algunos hacendados incluso llegaron hasta apoyarlos versus otros hacendados que eran muy violentos y como en esta región de Cajamarca que había disputas entre clanes familiares cuando surge el APRA ¿no? surge como una alternativa diferente a estas disputas clientelares a estas disputas entre clanes regionales y que más bien trató de renovar este sentido de la política en términos populares en esta región es un trabajo muy rico que nos permite conocer la otra esa dinámica y por qué tuvo tanto arraigo el APRISMO en Cajamarca especialmente a través de figuras o dirigentes ¿no? que ya como Nazario Chávez Aliega por ejemplo quien había editado el periódico El Obrero y El Perú y cuyo activismo fue muy importante porque cuando ya él sale de las redes el civilismo se va inmediatamente a participar como secretario fue el primer secretario general del APRISMO en Cajamarca entonces toda esa tradición que él concibe no el civilismo no es la respuesta para política para Cajamarca entonces la utiliza en beneficio posteriormente para articular lo que será después el APRISMO en ese sector bueno mencioné el libro de Germán Peralta ¿no? y también creo ya sobre el tema de las mujeres ¿no? volviendo ya al tema de las mujeres es a mí me parece que los libros más importantes han sido los de Daniel Reddy que ha hecho prácticamente un análisis muy el primero de los análisis sobre Magda Portal pero es un análisis bien interesante porque a pesar que señala más la cuestión literaria poética ¿no? los versos de Magda Portal es una biografía muy bien contextualizada que nos da cuenta de cómo por intermedio de Magda Portal nos podemos enterar de cómo fluía la vida política dentro del partido y especialmente de las mujeres claro para Reddy yo tengo la impresión que él enfoca tanto Magda Portal que no nos permite ver a otras mujeres pero a pesar de eso a pesar de ese defecto creo que es un trabajo muy enriquecedor porque nos permite ver por ejemplo lo que Magda Portal se convierte en la mujer política por autonomía la primera mujer que sea en un partido político de masas activamente que además escribe en términos doctrinarios en términos ideológicos que además hace giras ¿no? por Centroamérica para hacer reconocimiento y difusión de lo que será la lucha antiimperialista después en un segundo momento es que ella hablará sobre las cuestiones de la mujer pero también que expone Magda Portal no solo una cuestión de poesía por la poesía en sí misma sino de poesía social eso también es muy valioso y otra cuestión que yo quisiera rescatar con el caso de Portal es que ella durante su participación en el partido aprista tanto como mero fundador como durante los procesos electorales que le tocó experimentar a Lapras hasta el 47 hasta el 48 que definitivamente ella renuncia la vemos muy activa y promoviendo la convención de mujeres apristas y la participación de otras mujeres entonces esto es muy interesante porque yo planteo que Magda Portal se llega a constituir así como ella de la torre puede ser entendido como un liderato populista y después explicaré porque el populismo como lo concepto yo no es algo negativo Magda Portal también tiene algunos elementos de un liderazgo femenino populista el populismo lo pueden entender como una relación clientelar ese es la mala el mal rostro del populismo los estudios generalmente se aluda el populismo como estas formas políticas que son muy verticales de arriba hacia abajo que plantean proyectos sí algunas veces de transformación pero mantienen la forma clientelar es decir a cambio del voto yo te voy a dar lo que tú necesitas yo no rescato el populismo desde esa forma yo más bien trabajo mucho con la nomenclatura que nos proporciona Ernesto Laclau especialmente en el segundo momento la fase de su pensamiento la última fase de su pensamiento sobre el populismo que él entiende el populismo como la articulación de demandas heterogéneas ¿no? en donde los líderes carismáticos eso sí es una noción implícita dentro del populismo el liderazgo carismático que tiene un sentido ¿no? son recogidos pero como un reclamo de la democracia radical para otorgar la ciudadanía plena eso es lo que yo concibo como el populismo por eso me aferro mucho a esa nomenclatura de Laclau porque liderazgos carismáticos sí son liderazgos carismáticos y hay que entender por qué porque el liderazgo carismático en ese contexto de los años 30 40 50 y yo diría que hasta incluso los años 70 funcionan por una razón las sociedades de ese momento las sociedades latinoamericanas solo empiezan a alfabetizarse en masa y de manera exitosa en la década de los 60 salvo Argentina que más o menos tiene una presencia un poquito mayor antes de los 40 50 pero en el caso de la América Andina de la parte Andina es el siglo 60 entonces casi toda la cultura política del 30 y el 40 fluye mediante la oralidad y mediante lo visual que es de mucho peso en esos contextos entonces el líder ¿no? que algunos puede ser el caudillo bueno puede tener algunos elementos pero el liderazgo se construye en términos de algo muy visual muy oral y eso también sucede con Magda Portal ella por ejemplo Reddy no señala eso ninguno de los autores que investigaba Magda Portal que Magda Portal también expresa el populismo femenino sino que en este caso no se ha puesto atención porque ella no era pareja en la torre pero sí que era el otro poder por el ámbito femenino dentro del partido aprista hasta el 48 bueno tú me vas a decir hasta cuánto puedo hablar porque yo me puedo pasar toda la noche hablando no está muy bien interesante ahí hay una pregunta que nos han hecho según el concepto un ratito dime hablaré entonces para no agotarnos 15 minutitos más y de ahí pasamos a las preguntas ¿les parece? ok perfecto ya listo era para medirme ya ok sí porque si no yo le doy entonces y otro autor que trabaja también sobre Magda Portal que es muy interesante pero ahora sí súper bien contextualizada es Kathleen Weaver ese sí es un libro que a mí me gusta más todavía porque ahí ya no vemos a Magda Portal sola ahí está con todas las mujeres que intervienen Catalina Recavarren está Carmen Rosa Rivadeneira está la señora Jodú Valker hay una Pérez Treviño que eran muy las tías tías abuelas no sé qué eran pero eran algo de César Gildebrand porque el César Gildebrand Pérez Treviño y Pérez Treviño había sido un dirigente muy importante antes del aprismo había sido un librepensador un anticlerical tribundo y mazón que había y muy amigo íntimo amigo de Manuel González Prada que ambos junto con y también con Christian Dan a fines del siglo XIX se habían ido siempre se iban perdón a dictar charlas y conferencias anarquistas y sobre libre pensamiento ácratas a los cañeros a los trabajadores de la hacienda Chiclín y las haciendas del Lord para recordar un poco eso había muchas mujeres dentro del APRA el APRA además es cuando se organiza la primera convención la convención nacional de mujeres esa es es una convención donde por primera vez ustedes van a ver una convención nacional dentro de un partido político de masas o sea no hay otra hasta ese momento la habrá después en el peronismo mucho más grande obviamente mucho más grande es enorme pero en el caso de hasta ese momento hasta el el 45 no no es hasta el 46 perdón 46 y 47 el 47 en la convención hasta ese momento no había existido algo semejante en el Perú nunca y en el caso de América Latina que yo sepa nunca entonces después será o casi en paralelo pero es más pequeña la convención de mujeres que también existe mujeres socialistas en Chile y sí sí y después que también tiene muy organizadas a las mujeres pero ese es un libro muy interesante porque nos da cuenta de esa interrelación que había con otras mujeres sin embargo hay que hacerle una pequeña digresión no mira que en el APRA hay dos grupos de mujeres no que estén divididas sino que hay dos modelos dos arqueotipos que sobreviven incluso yo diría que hasta la fecha el arquetipo de la mujer el ángel del hogar ¿no? la mujer que solo se consagra a la maternidad y donde la maternidad es muy valorada dentro del partido aprista impone y o impone ¿no? repercute en formas de sociabilidad y de organización de la vida partidaria y el ángel del hogar participa de la vida política pero acepta la condición de subordinación sin embargo eso no le o sea respecto a los hombres no disputa los cargos políticos o sea no van a encontrar que la madre de la torre le dice oye hijo yo quiero asesinaría a la mujer jamás pero la madre de él la madre de ella de la torre es una mujer muy involucrada en las tareas políticas del APRA en cambio el otro arquetipo que es el de la mujer nueva ellas sí pretenden disputar cargos dentro del APRA incluso plantean el tema de una nueva moralidad una moralidad revolucionaria dentro del partido ellas no quieren ser las sirvientas de los militantes y lo dicen así nosotros no somos las domésticas así con todas las letras de la casa son madres porque en ese contexto ser la mujer nueva no implicaba por lo menos hasta los años 60 nunca casi ningún grupo ha puesto en cuestión el tema de la maternidad de izquierda o de derecha entonces la maternidad era una cuestión que se daba como hecha entonces como que era parte de ser mujer a partir de los años 60 ya esto obviamente cuando aparecen los anticonceptivos se aprueba en algunos países la interrupción del embarazo en fin entonces o se discute por lo menos ya esto entra divide entonces ya ahí sí el modelo del ángel del hogar o el modelo marianista es totalmente antagónico en algunos aspectos con el de la mujer nueva o la mujer más radical entonces estos dos arquetipos funcionaron bastante bien en el APRA no es como les explico no es que estuvieran encarnados siempre entre dos personas diferentes se notaba a veces sí pero usualmente como podríamos decir no es el complemento sino que no son modelos puros ahí está no son modelos puros están dentro de la vida política del APRA desde su nacimiento hasta nuestros días y también vamos a avanzar rápidamente para no aburrirlos sobre esta cuestión de las mujeres por último hay otras publicaciones que a mí me interesaron muchísimo por ejemplo mujeres que escriben apristas sobre mujeres y una de ellas es Judith Prieto de Segarra que es el primer ensayo que abarca de una mujer política desde un partido de masas que abarca desde tiempos prehispánicos hasta el presente que es así construyeron las mujeres del Perú o como así hicieron las mujeres del Perú si no me equivoco y ese trabajo de Judith Prieto es muy importante porque y poco valorado dentro del mismo prismo porque eran los años 60 incluso Tausen califica el libro como un libro feminista que era usualmente en el APRA no les gusta mencionar la palabra feminismo pues Tausen la usaba y Judith no se incomodaba por eso al contrario entonces es la primera lectura de cómo las mujeres desconstruyen la ciudadanía los visibilizan los aportes de las mujeres y ese libro hecho por una prista por una maestra porque además Judith estudió historia estudió educación y estudió derecho entonces es una mujer súper culta pero que además expresaba cómo las mujeres políticas tenían que súper probar que eran profesionales no bastaba con que estuvieras en una carrera sino ellas tenían que demostrar mucho que eran profesionales otro aporte interesante es el que hace la periodista María Luz Díaz sobre las mujeres de Aya de la Torre las mujeres de Aya dice ocho historias de pasión y rebeldía brevemente a mí me gusta el libro porque rescata bastantes cosas provee bastante información sobre la parentela familiar y amical sin embargo a mí me molesta un poquito el tema que el libro está enfocado en deslindar la supuesta homosexualidad de Víctor Raúl yo creo que con eso ya no hay nada que deslindar simplemente no revela en absoluto no aporta nada en absoluto a la discusión histórica si ella fue homosexual o no lo fue lo que sí aporta es conocer por qué se le acusaba tanto de homosexual por qué hay cantidad de viñetas figuras caricaturas de cómo se practicó la homofobia para descalificar a un personaje político en el Perú en este caso entonces eso sí a mí me parece mucho más interesante porque nos permite entender lo siguiente cómo se construye la masculinidad en términos políticos la masculinidad que expresaban los apristas en su momento era una masculinidad disidente una masculinidad que apelaba a lo revolucionario a una nueva a un formato nuevo masculinidad antiimperialista en términos de clase en términos revolucionarios en fin entonces pero cómo es la respuesta desde el otro lado entonces y uno de los elementos era el discurso homoerótico el discurso que homosexualiza y entonces allá en la torre es el centro de esta acusación sobre la cuestión de la homosexualidad eso sí es interesante cuando sirve para explicar cómo funciona una sociedad en términos de un sistema sexogénero y la descalificación política cuando ya no te quedan más argumentos en ese momento era válido ser para ser condenado o sea era considerado socialmente bueno hay que tenderlo de homosexual hoy en día por ejemplo si le dijese a un político que es homosexual creo yo que le suma más que le resta porque felizmente se reivindica tanto el tema de los derechos de las minorías que felizmente la ciudadanía se ha ampliado y nos permite ya no ver esto como un problema sino más bien como una alternativa de vida una decisión muy personal bueno ese libro trata sobre ocho mujeres cercanas a Aya y bueno también mencioné el libro de Yudípito de Segarra y a mí me gustó mucho es un libro que marca bastante la historiografía que después viene miren ese libro antes que se desarrollen las ONG Zona Tristán Manuela Ramos todas estas ONG están interesantes pues ese libro da cuenta de todo lo que significa significará después los estudios de género los estudios feministas pues la primera que escribe en ese tono de una mirada orgánica Yudípito de Segarra y a mí me extraña que en el APRA nunca se le haya reconocido un monumento o algo porque es realmente un gran aporte a la historia de las mujeres peruanas y luego tenemos también por último algunas memorias algunas memorias de escritas también sobre sobre las mujeres por ejemplo a ver voy a los últimos no un libro perdón antes de esas memorias un libro que es el de Imelda Vega Centeno que es sobre religión y aprismo popular que es un libro muy importante a pesar del sesgo que tiene es un libro que nos logra explicar como el de Jeffrey Kleiber ¿no? cómo funcionó en términos de religiosidad la el aprismo ¿no? porque era un partido muy disciplinado es un libro que cuyo rigor metodológico es impecable la casuística también tiene muchas entrevistas es decir en términos de fuentes está muy bien hecho ahí el problema viene con la interpretación ¿no? a mi juicio yo creo que es un poco sesgada porque siempre la intencionalidad por ejemplo una frase ¿no? de la cita una cita para poder poner ejemplo esto la crítica de Vega Centeno hace testimonio dice por ejemplo incide en querer entender la necesidad de reconocimiento como una expresión de la cultura de la dominación donde el partido ¿cuál es el partido? donde el oprimido cito las palabras de ella tiene una experiencia violenta de la opresión y del menosprecio que su situación suscita normalmente por ello el saberse reconocido apreciado por otros más aún si estos son los de arriba líderes jefe etc es ya el reconocimiento mismo una experiencia liberadora es lo que quiere decir allí surge la personalidad honesto informante el grande que reconoce que aprecia al pequeño es eso que engrandece al pequeño no la conciencia de la propia valla la propia valía de tal manera que los objetivos políticos del partido en busca de la gran transformación lo pone entre comillas son percibidos como regalo del grande que posee y puede regalar como un norte beneficioso se podría decir que antes éramos nada y andábamos sin rumbo ahora surge la personalidad somos personas y tenemos un norte beneficioso fin de cita página 152 entonces de esta cita se puede inferir varias cuestiones primero que la experiencia del aprismo no solo fue jerárquica como en cualquier partido sino autoritaria e impositiva también es posible percibir un tono irónico sobre la gran transformación como parte del argumento populista en el sentido negativo del populismo que acabo de explicar aludiendo a sus elementos clientelares que tienden a deslegitimar la acción política ejercida por sus miembros más adelante frases siempre entrecomilladas como manos limpias utilizadas por diversos apristas para sindicar al partido como un grupo no corrupto fueron cuestionadas por Vega Centeno ella afirmó que el eslogan de campaña de Haya de la Torre no se ajustaba a la realidad partidaria en este apartado habría que señalar que la corrupción fue una de las tantas acusaciones que se utilizó siempre para deslegitimar la acción política pero requiere efectuarse la respectiva verificación histórica a fin de comprobar las situaciones para conocer si es que aconteció realmente entonces las virtudes como el comportamiento ascético de sus líderes o las demandas de sacrificio exigidas por la primera generación son interpretadas por Vega Centeno como cito estos valores morales absolutos no son tales objetivamente y que el real maravilloso que encubre la acción política de los apristas ha comenzado a debilitarse seriamente fin de cita entonces las críticas que ella realiza y aquí hay que tener cuidado tienen mucho que ver con el momento en que ella escribe en la década de los 90 y está hablando sobre la década de los 30 del 40 probable en las citas entonces son momentos distintos y yo creo que en parte fueron guiadas por ese momento que recordemos es el momento del segundo del post segundo gobierno de Alan García que no es una experiencia muy grata que digamos perdón del primer gobierno de Alan García que no es una experiencia muy grata hay procesos de endeudamiento en fin hay muchas críticas que se le hicieron pero que cuando Vega Centeno realiza la crítica al accionar político del APRA especialmente el del pasado yo creo que es una incongruencia es una cuestión que es un anacronismo y bueno por último está también la ausencia que se ha mantenido sobre el tema del APRA rebelde o la izquierda radical los fraccionamientos de la historia partidaria una lectura desde la izquierda que privilegia las rupturas o resquebrajamientos partidarios sin señalar que la dinámica política siempre es intensa y conlleva con normalidad estos aspectos a la par de otros como la formación de facciones tendencias virajes ideológicos adecuaciones programáticas y la formulación de elementos subliminales que integran a sus miembros pero a la vez los diferencian de otros grupos el APRISMO ahora sí tampoco los menciona se produce más bien una suerte de encuadramiento de la memoria pero mediante el olvido o la omisión voluntaria de hechos pasajes sin entender que la historia del APRISMO como la de cualquier otro partido político de condiciones semejantes puede permitir esclarecer aspectos importantes de nuestra historia entonces creo yo que estos autores nos permiten acercarnos a conocer más la historia del APRA tenemos que verlos en términos críticos muy críticos es bueno conocer la biografía de allá de la torre pero necesitamos una biografía no al estilo de la que hizo Sánchez o la que hizo este pintor tan bueno ahora viene ya viene se me ha ido el nombre es un pintor cosido del pomar que son biografías que tuvieron una finalidad ¿no? había que ensalzar a allá la torre porque la coyuntura era muy grave muy delicada entonces y los discursos anti él eran muy fuertes pero ya han pasado han pasado muchas décadas entonces nosotros necesitamos una biografía más balanceada más acorde con la realidad y con los contextos que le tocó experimentar a él por otro lado hace falta una historia del APRA más orgánica que nos permita entender que el APRA no solamente es allá de la torre hay otras dinámicas incluso porque creció tanto el APRISMO que hay momentos en que uno siente que el APRA se le escapa como partido allá de la torre dinámicas muy intensas por ejemplo las dinámicas exógenas las que están fuera las que están en Chile en Argentina como Martín Vergiel ha utilizado y César también en Chile sobre el exilio APRISTA en Chile es una dinámica bien interesante en México en París en Inglaterra donde está el mismo haya hay algunos APRISTA en Europa y entonces esas cuestiones todavía faltan ser examinadas las dinámicas regionales que he mencionado la cuestión de las mujeres creo que falta por ejemplo yo trabajaba hasta el 48 pero falta muchísimo porque resulta que hay un periodo un tanto de silencio después de la salida de Magda Portal en el 48 que se fue de muy mala peleando peleando con el APRA pero después vuelve a incursionar nuevas mujeres el estudio por ejemplo del APRISMO por los apistas lo conocen bien no está Germán ahorita para que me lo recuerde bueno digamos que por promociones por promociones entonces eso es importante porque hay una generación que está muy marcada ¿no? por ejemplo por la revolución cubana otra generación que está muy marcada ¿no? por el velasquismo y otra generación que está muy marcada por la muerte de Haya y además que todavía vive los los influjos la influencia de una de un de un radicalismo de de izquierda ¿no? un poco un soñador ¿no? que no ve todavía en ese momento lo que está pasando en Europa no me acuerdo qué artículo leí sobre qué hubiera pasado si los líderes del APRA entre ellos bueno no líder pero si uno de los intelectuales del APRA por ejemplo ¿no? una de ellas mi esposo no se hubiera formado en Francia sino se hubiera formado en Inglaterra o en Estados Unidos si Alan García no hubiera no se hubiera formado en Francia no hubiera estudiado su doctorado en Francia en Sociología ¿no? y se hubiera formado en Estados Unidos ¿cuál sería su mirada de la política por ejemplo? y así ¿no? varios varios que se fueron al extranjero y optaron ¿no? o pudieron hacerlo en Francia donde la socialdemocracia o el socialismo o los grupos de izquierdas tenían mucho más presencia mientras en Estados Unidos se vivía otra realidad o en Inglaterra igualmente ¿no? entonces ¿qué hubiera pasado? bueno entonces un poco lo dejamos eso a la cuestión de la ucronía y bueno espero que les haya agradado esta disertación quedó mucho más por decir cuando quieran y bueno conversemos sobre algunos puntos que les hayan parecido interesantes gracias gracias a ti este Marín ahí queda pendiente de todas maneras hacer una charla sobre judíptico de Segarra creo que para para el día de la mujer o una fecha especial te vamos a convocar para que hables de eso gracias que nos ha nos ha causado bastante curiosidad yo no la tenía mapeada de verdad este te hago un comentario así breve porque ya he visto que hay algunos compañeros que han hecho algunas preguntas me llama la atención lo a pesar de que tú solo has agarrado un fragmento de la de la historia del APRA lo permanente que son algunas algunos hechos el antiaprismo beligerante sea de izquierda o de derecha el el manejar la historia relativa al APRA de una forma un poco antojadiza en el colegio yo no este siendo tan importante la revolución de Trujillo yo no la estudié no estudié muchas cosas del APRA en el colegio y lo que he estudiado lo que he conocido lo he tenido que conocer fuera no necesariamente en la universidad y por ejemplo tú hablas de 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 los de los muertos de Chan Chan eso es interesante lo que lo que planteas ¿no? de la población flotante que tenía Trujillo y y los muertos que también tenían los militares y hago esta esta recordatorio porque este dentro de unas semanas se va a cumplir este un año más del develamiento del motín en el frontón y hay digamos de la de parte de la historiografía oficial llamarlo matanza ¿no? la matanza la matanza la masacre de los penales cosa que este desde un punto de vista no sé si aprista o objetivo porque me parece que a mí me parece que es de una forma objetiva no podríamos hablar de eso porque hubo sobrevivientes y era un motín con armas este me parece interesante como repiten ese 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 latiguillo y nos nos lo nos lo chantan a nosotros ustedes son culpables de una masacre que fue un develamiento ¿no? mientras y eso lo puedes encontrar en un libro de historia mientras un hecho como la revolución de Trujillo eso es lallado no te cuentas que fue bombardeado de Trujillo y que se levantó varias partes y dan por hecho que que haya perdido la batalla las elecciones y que el fraude no fue fraude y no no hacen movidos soros a otras versiones ¿no? quería solo dar cuenta de que tan 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 actual son los elementos de 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 antiaprismo que tú mencionas ¿no? en la historiografía historiografía general y en los intelectuales de la actualidad gracias pero pero lo estamos superando yo creo que se está superando bastante el tema del antiaprismo porque hay interés desde fuera hace poco vi que Martín Belchelli iba a exponer por ejemplo un historiador interesante lamentablemente no ustedes no entrevistaron más a uno que era un peruano de izquierda de izquierda pero bastante mesurado en sus cuestiones muy serio en sus interpretaciones que Ricardo Medellar y ahí si hay varios hay varios que lo hacen de forma muy seria lamentablemente no existe un centro de estudios o investigaciones apristas yo diría apristas pero promovido por el APRA porque hecho como por ejemplo si lo tienen los socialistas y tienen cosas muy interesantes muy buenas centros de documentación el CEINSI por ejemplo de Argentina que es sobre documentación socialista es un archivo y tiene cartas correspondencia periódicos que no tienen y es una cuestión así reconocida por el CONICET de Argentina o sea por el equivalente al CONCITEC de Perú entonces hay cosas muy serias que se podrían hacer dentro del APRA por apristas también por apristas pero de manera profesional muy profesional que sea yo quisiera destacar esto que uno sea militante no significa que uno deje de actuar profesionalmente y busque actuar profesionalmente dentro del APRA entonces la diferencia entre el militante digamos que la línea que nos diferencia es que el militante usualmente porque está vinculado familiarmente está muy cerca del objeto digamos es apasionado bueno hay que encauzar esa pasión pero en términos profesionales porque la grandeza del APRA en el pasado era porque los rostros más visibles los dirigentes y las dirigentes más visibles eran gente profesional yo no digo que tenían necesariamente una carrera sino que hacían todo buscando siempre con fineza de la mejor manera el mejor esfuerzo y se asesoraban leían se informaban si no sabían se informaban entonces el partido es cuál es eso entonces tratar de aprender y en ese caso yo creo que si la historia se pierde la historia del APRA es por nuestra propia responsabilidad ahí sí tendríamos que hacer un mea culpa del desinterés mira solo hay un documental que es el que ustedes han hecho con Hernán y el APRA debería tener por lo menos 10, 20 ¿cuántas cosas hay que para hacer documentales? de las mujeres de los obreros de Sabroso de los sindicatos de los chanchán de lo de Trujillo de lo del MIR de todo porque tenemos no sé si han visto un documental sobre Flora Tristán me lo que me impresioné o sobre Blanca Luz Brun que es una mujer que pasó por todos los grupos políticos del comunismo hasta el peronismo pero súper interesante Blanca Luz y por la Magra no se ha hecho nada y por la Judith y por Carmen Rosa o las mujeres que estuvieron presas o la Mercedes Cabanillas ahí está luchando somos nosotros también que hemos dejado de hacer que hemos dejado de orientar y canalizar nuestros esfuerzos las conferencias son un pasito creo que es una cosa muy importante pero hay que hacerlo ya más ¿no? de una forma más articulada y más sostenida en el tiempo perfecto solo un autocherry ya está listo ya estamos listos para sacar un un documental más sobre Alan que he hecho con Hernán Garrido y hay un documental más que no lo hemos promocionado mucho que lo hice con Hernán Hurtado también que es sobre la devolución de las piezas de Machu Picchu que es un logro del segundo gobierno aprista y sabes que también sería le sugiero por ejemplo sobre lo de Chile ¿no? sobre cómo se sañó ese tema es un el logro del siglo realmente con el gobierno de Alan García el problema con Chile y en términos democráticos y hasta Catania nos ha querido subir al coche porque ahí he visto que ha promocionado su libro diciendo fui ministro de defensa cuando se consiguió cuando se dio el fallo de la AIA no sé qué tiene que ver el ministro de defensa ahí pero así se promocionaba él bueno pero lo de Chile yo socialmente históricamente o sea ya incluso hay una una tesis Arturo Valverde que ha trabajado cómo se trabajó en términos no publicitarios no en términos informativos ¿no? la cuestión comunicacional es lo de la AIA entonces uy tenemos temas hay lo que pasa es que necesitamos que Carlin y Hurtado formen una escuela de producción de videos apristas para que esto tenga así como hacían los colportores del siglo XIX ¿no? tú formas uno formas dos estos tienen la obligación de replicar en tres estos tres en otros tres y así por eco porque si no no te pasa algo hay una pregunta que nos están haciendo ahí el compañero oye no 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 del reto que te han puesto no te zafes con la pregunta yo de verdad yo encantado podemos hacer una yo pienso como marinés de que deberíamos de hacerlo porque realmente 98 años de historia dan cantidad de temas y esto que ha puesto sobre la AIA podríamos conversarlo porque francamente hay muchos temas para que las personas se conecten de diferentes formas ¿no? uno se conecta bajo las conferencias nosotros bajo los los documentales los audiovisuales ¿no? entonces yo creo que ahí deberías podríamos formar algo interesante Ernesto para con miras para adelante ¿no? para las nuevas generaciones que vienen vamos a ya cuando tenemos nuestro local podemos hacer un tallercito algo así es y lo vamos a tener bueno adelante con las preguntas había una pregunta acá del compañero Fernando Cable pero creo que es este parece que es este Giovanni Giovanni desde Brasil no estoy seguro este que pregunta Giovanni es tú sí porque creo que está usando otra cuenta no sé si es así a ver si si Giovanni está ahí estaba preguntando hace un ratito bajo la lógica de que tú estás planteando sobre qué era populismo Juan Velasco Alvarado sería un populista entonces o no claro es un populismo pero eso es un populismo muy vertical ¿no? está Fernando en sala Fernando es un compañero brasilero ah ya ok ya yo quería si estoy en sala yo soy de Brasil hola buen día buena noche ¿cómo va José? buena noche yo moré en Brasil cuatro años ¿de dónde? ¿dónde? soy de San Bernardo do Campo en estado de San Paulo ah San Paulo o moreno y o grande o sul soy formado en filosofía ahora estoy haciendo una graduación de periodismo pero desde los tiempos de Alan García ya admiraba el APRA y siempre yo he tenido un sentimiento aprista desde Brasil yo tengo una grande admiración y me siento un ciudadano del proyecto continental latinoamericano incluso con la fundación de UNASUR cuando Alan García ha presentado la bandera de Indoamérica de Victor Raúl de las Torres ya había identificado con él e incluso yo quiero hacer todo este trabajo que ha identificado como una problemática de las labores intelectuales de recuperación de todas estas historias y difusión también en Brasil yo quiero auxiliar siempre a los apristas y me considero también como un compañero y estoy siempre que posible junto con vosotros y vosotras yo gracias a Cecilia a Laurita y a todas otras compañeras yo tengo una peruanidad en mi corazón estoy profundizando en todo lo que puedo en términos de la historia de Perú en los términos de cultura de legislación de política de la sociedad y considero que el APRA no es solamente peruano es la semilla del futuro de Latinoamérica además del contexto de la geopolítica internacional y por acá también he estudiado relaciones internacionales en la universidad federal del grande ABC y también en la de Argentina también tengo contacto con los peruanistas Ricardo Voglino y además y considero que el APRA puede ser un agujero negro que integre todas las doctrinas políticas preeminentes de Latinoamérica como el trabalhismo de Brasil peruanismo de Argentina y otros para ser una gran doctrina para la refundación de la cultura política latinoamericana y que habrá paz con el continente y con esto sea un ejemplo para Europa para Asia para Estados Unidos África todos los demás APRA para mí es fantástico es bueno y tengo en mi corazón todos los días siempre hago un recuerdo a Víctor Raúl de las Torres a todo el trabajo de Alan García como brasileño estoy muy envergonzado por todo el malo que la operación Lava Jato ha hecho en contra de Alan García esto no jamás perdonaré mi país de nacionalidad pero puede contar siempre conmigo con todas las oportunidades y no solamente con las oportunidades también para los retos y desafíos gracias siempre por existir en APRA muchas gracias por su palabra compañero y no se preocupe por lo que haya pasado de Lava Jato nosotros entendemos que los ciudadanos de a pie como usted y como nosotros no tenemos que ver con las personas de poder que hayan cometido hechos de corrupción sea bienvenido cuando quiera a la base a los que hacemos en la base sur este emotivo que emotivo que lindo si muy bacán gracias yo 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 tengo que que hablar gracias muchas gracias siempre gracias a usted por acompañarnos y por su su aporte ahí hay dos este dos compañeros que han levantado la mano Juan Diego creo que fue el primero por favor Juan Diego sin abusar en la del tiempo de nuestra compañera por favor él es historiador también como tú Marínez no soy historiador aún Marínez te quería preguntar cuál es la importancia que tiene la correspondencia entre el acto fundacional del partido que es el 7 de mayo de 24 hasta el retorno de Víctor Raúl en el año 31 ah bueno en dos dimensiones la primera importancia es que es un acto simbólico como habíamos señalado pero yo creo que es el bueno según otro autor según Germán el el momento que ya va más importante que va dando un indicio de lo que va a ser después el APRA es el el pronunciamiento contra mayo contra el 23 de mayo de 1923 en el Perú pero este acto que ocurre en México creo yo que es el que por la experiencia que va a tener allá de la torre de las cuestiones mexicanas ya no está no está leyendo el imperialismo lo está pidiendo la relación con los estudiantes también porque él no está solamente como secretario de Vasconcelos o sea Vasconcelos era también antiimperialista pero un antiimperialista digamos más literario como otros como otros antiimperialistas no usted argentino ahorita se me va el nombre Ugarte que tiene también que escribe bastante y hace una gira interesante sobre sobre el antiimperialismo pero son antiimperialismos más literarios no no engarsa en una organización política yo lo que veo en el caso allá de la torre es que él ya está con una idea de que esto debe nuclear a los países respecto a los países indoamericanos según esa nomenclatura esa experiencia además es un punto de partida para todas las experiencias que él va a ir después experimentando hasta el 31 que es primero la experiencia de México segundo el tema de Rusia tercero ahí no tiene el prejuicio de juntarse con comunistas y se juntan con comunistas pero se juntan con los Wolf como se llamaba la pareja el matrimonio Wolf que es un matrimonio comunista norteamericano él viaja con ellos es muy íntimo amigo de Ella Wolf eso lo va a marcar bastante son los años que usualmente no se mencionan mucho porque es una ella de la torre marxista en ese momento la otra cosa importante la cuestión agraria es él la ve en México el tema educativo si él ya venía de una experiencia con el tema de las universidades populares yo creo que en México él ve que es importantísimo educar más que instruir luchar contra el alfabetismo porque ahí la realidad es que cuando él se va junto con Gabriela Mistral junto con Ana Grace un montón de intelectuales y operadores políticos de los concelos y los revolucionarios en ese momento se dan cuenta que lo que planteaban era teoría pura pero que en la práctica era muy difícil educar a los campesinos mexicanos entonces por eso es que por ejemplo una amiga íntima de Ayala Torre ¿cómo es que enseñaban las mujeres? cantaban en el aire libre los hacían dibujaban con poemas pequeños publican una edición popular educación para mujeres libros para lecturas para mujeres la cuestión tiene que ser muy dinámica muy didáctica y yo creo que eso aprende Ayala Torre porque como que aterriza una cosa es pensar en la educación en todo eso pero no en México él ve que esa es una cuestión imprescindible que había que gestionar más adelante hacer la política educando yo creo que eso es para mí vital otro elemento importante es el vocabulario ¿no? la cuestión del indio del indígena que ya con celos también la tiene ¿no? entonces es sobre el tema del indomericanismo entonces lo del antipirialismo lo del indomericanismo la experiencia que va que experimenta Ayala Torre en Rusia ¿no? yo creo que lo marca porque simplemente dice bueno yo incluso hay un documento que se publica en el diccionario marxista de no sé donde está la carta donde él escribe ¿no? a un dirigente comunista para prácticamente está pidiendo ir y él se afirma en un documento como muy simpatizante casi comunista ¿por qué significaría comunismo en el año en el año 25-26 para Ayala Torre? entonces él está viendo que es una revolución que él quiere conocer y dice bueno pero yo quiero ir por el como enviado por los obreros porque ellos son los que van a costear mi pasaje ¿no? y hay mucha oposición incluso interna para que él vaya a Rusia por parte de una de sus de las filántropas que lo apoyaba que era Anne Grace y que él estuvo muy vinculado con los evangélicos norteamericanos que veían con muy mala cara que él fuese a a Rusia porque le decían tú te vas a arrenatizar o sea tú te vas a convertir en comunista y yo diría que él fue con esa mirada bastante crítica no se iba a convertir pero que quería ver si la revolución rusa podía hacer algo que se podía trasladar en su momento al Perú porque eran también pueblos agrícolas eran pueblos campesinos con condiciones de pobreza muy extremas incluso él señala y dice yo no no quiero ir a Inglaterra porque en Inglaterra porque le proponen los evangélicos le dicen en Inglaterra lo que voy a encontrar es una realidad muy diferente le guía se ha educado en Inglaterra o sea el dictador que en esos momentos lo había deportado se ha educado en Inglaterra y ya ven el fracaso que en cambio yo quiero conocer realidades semejantes por eso México calza perfecto para él por eso Rusia en esos momentos antes de viajar él piensa que ese es el espacio y cuando recorre esos lugares él ve las condiciones tan precarias pero sabe que la educación es el elemento fundamental para hacer las grandes revoluciones por ejemplo y también ve los hierros de esa revolución y uno de esos hierros esos errores es que ellos no entendían nada sobre Latinoamérica o sea no había pues ningún tipo de conocimiento salvo Lunachowski que creo que cuando si hablaba español me parece pero después no había mayores cosas sobre sobre el continente entonces son varias esas experiencias luego la experiencia europea también lo marca la condición de exiliado no sé si esto podría ser señalado como una patología es un hombre que escribe pero qué manera de escribir este hombre duerme poco y escribe muchísimo se la pasa tecleando toda noche y cómo se va cuando él viene al Perú para la elección para competir con Sánchez Cerro recordemos que ya había intentado formar un partido político que no cuajó el partido nacionalista libertador me parece y que no y que eso incluso dio lugar a una ruptura dentro del mismo dentro del movimiento continental dentro de los CAPS que se habían formado entonces la famosa la primera gran ruptura que hay en el APRA entonces los apristas de París que quedan partidos el apartamento de Rabines que después he señalado como un traidor pero había sido el gran amigo de Allia de la Torre el íntimo amigo de Allia de la Torre y después esto queda totalmente destrozado y ya también los intereses políticos que por su lado cada uno tiene Mariatey y Allia de la Torre yo creo esta parte ya no es una hipótesis mía sino es una hipótesis de Germán quien es historiador también de Germán Peralta que ambos tenían la idea de formar pues un partido político ¿no? entonces se revela así al final ¿no? con el partido socialista como Mariatey y con el APRA después como partido peruano con Allia de la Torre pero entonces se ven todas estas experiencias Allia llega con esas pretensiones de formar un partido político que además donde incluso muchos de los militantes o de los exiliados no se conocen todos con los de Lima o los del Perú no todos se conocen y por eso es que surge un poco en el momento de la campaña ese APRA ¿no? de conocerse e integrarse todos y van revelándose también las primeras las primeras miradas un poco recelosas entre ellos ¿no? Marinés ahí está el compañero Juan Sara disculpa disculpa dime creo que me creo que me expliqué Marco Marinés yo me refería a la correspondencia entre entre los líderes fundadores del partido entre Aya y Alfredo Palacio Rodo Vasconcelos Gabriel Administral Salvador Don Rubia la correspondencia entre ellos Romain Roland Gabriel del Mazo el impacto que tuvo la correspondencia ¿no? con distintos intelectuales de la América Latina bueno con todos no te puedo decir pero si te puedo señalar por ejemplo con Gabriela Mistral que es la que sí la he revisado todita primero que había una gran amistad una gran simpatía incluso quizás quizás ¿no? un romance de repente a pesar de algunas diferencias de edad pero una gran amistad Gabriela Mistral o sea la relación con Mistral por ejemplo no es un no solamente queda en la amistad entre Aya y ella sino entre Mistral y el todo el apra entonces es una amistad que se explaya mucho más esa es una cuestión que yo planteo que señalo que es la es la Gabriela antiimperialista pero que no se dice abiertamente antiimperialista ¿no? porque Gabriela Mistral no solamente es simpatía por Aya de la Torre sino también por no es por Sandino perdón es por otro que se me ha ido ahora el apellido Laura de la madre es se me ha ido un político ah se me ha ido el nombre bueno en fin que es también un antiimperialista muy importante que al final fallece en fin y ella intercede mucho por los apristas entonces con Gabriela la correspondencia es con primero con Aya ¿no? de un grado de intimidad ¿no? de simpatías mutuas de admiración él hacia la literata hacia la poeta pero también hacia la mujer que puede promover él inmediatamente vieron que podía ella cuestionar una serie de vínculos de amistades que le permitirían legitimarse al APRA ¿no? por otro lado también tiene bueno con Román Rolán también la hemos leído a través de las publicaciones la publicación que hizo Germán Peralta sobre cartas a un premio Nobel y son son cartas que en donde al principio la del pupilo con el maestro ¿no? pero yo creo que en algún momento leíamos con Germán una carta y yo también una en donde él se refiere muy mal a Román Rolán ya no es tanto el maestro porque lo que conforme va madurando allá de la torre ve que el pacifismo tiene límites recuerden que Aya en su primera gira internacional como estudiante él es un líder pacifista visto de esa manera pero el discurso y tiene amigos pacifistas por ejemplo ese es uno de ellos es Román Rolán la otra amiga pacifista y feminista es Ana Grace el otro pacifista es el el ¿cómo se llamaba? el el maestro del angloperuano John McKay que también es pacifista evangélico entonces vamos viendo esa 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 correspondencia pero Aya cambia Aya evoluciona diría yo porque ve que el pacifismo tiene límites políticos o sea se dice bueno está bien el pacifismo es una cuestión ideal es muy pero aquí ya viene acá hay imperialismo en otros lugares hay colonialismo y esto no se va a luchar con palabras ¿no? con con estrategias de paz y de amor esto tiene necesita un discurso político que incluso implique ¿no? en algunos momentos ponerla a día entonces por ejemplo hay cartas con este Wolf ¿no? con Edgar Wolf por ejemplo que es un líder comunista fue muy amigo con él yo no he leído toda la la correspondencia con con este el argentino no es del del Barzo del Barzo Gabriel del Mazo Gabriel del Mazo no lo he leído he leído algunas cosas puntuales que me interesaba lo que me interesaba por mi tema pero se vuelve crítico por ejemplo con Palacios ¿no? o sea la relación primero es la relación cuando es joven cuando él es el maestro ¿no? pero conforme allá va madurando se vuelve crítico con los antiguos amigos ¿ah? con la única que no pelea por ejemplo yo observo que no peleó nunca fue con Gabriela Mistral y yo creo que por la talla que tenía Gabriela ¿no? era la poeta universal muy difícil pero hasta con Román Rolán al último no hay buenas referencias con Román Rolán pese a que siempre Román Rolán siempre apoyó las gestiones a favor de los apristas y especialmente ahí en la torre cuando él estuvo en la preso prácticamente ¿no? en la embajada de Colombia durante los cinco años Román Rolán junto con cartas que hay de de Ana Grey o gestionadas por Ana Grey para triangular estas relaciones para que lo liberen o para que le den el famoso salvoconducto para que él pueda salir del Perú entonces esos son los vínculos algunas cosas están ya también publicadas en documentos cosas que con Vasconcelos por ejemplo pero también con Vasconcelos la relación después se agria un poco con varios ¿no? porque también Vasconcelos cambia ¿no? se vuelve más conservador en muchas cosas yo creo que con los que con Ana Grey se pelea horriblemente o sea llega a decir que es una así literalmente ¿no? es una mujer enferma que quiere intervenir en mi vida entonces es una pelea patrón se manda a romper las cartas que ella le mandó ¿no? y le pide por favor que ella destruya las cartas que él le mandó a ella ella no lo hace felizmente ¿no? pero la otra parte no la tenemos porque ahí en la torre este destruyó parece la correspondencia que lo que no quería obviamente es que se quedara evidencia de las simpatías que él había tenido en algún momento por el marxismo por el comunismo y otra cosa que también tampoco quería que quedara evidencia que ella le había subvencionado bastante en sus estudios en Inglaterra ¿no? porque eso en la sociedad de la época e incluso ahora incluso a veces en el debate político puede ser visto de una manera un poco espinosa ¿no? cuando estas cuestiones del antiprismo a veces que he mencionado pero lo que no se conocía era que Ana Grace no solamente tenía esa estrategia de filantropía con ella de la torre sino con muchos otros líderes hay uno asiático ahora no recuerdo el nombre pero con lo cual también Ana Grace es este muy activa una mujer super dinámica que es vinculante ¿no? ella los conoce pero ellos no se conocen digamos así ¿no? entonces hay un libro que es Benvenuto Rosa de Bronce ella los conoce pero ella vincula a varias personas y los ayuda económicamente muchos de ellos son nacionalistas que es una líder pacifista feminista anticolonialista que lucha que lucha además por los derechos de los afroamericanos está contra los Estados Unidos incluso en la década del 50 si no me equivoco escribo una carta a uno de los presidentes de ese momento diciendo ¿por qué están haciendo estas guerras? y no sé qué y por aquí y por allá muy directamente entonces esa es esta mujer que es una intermediaria ¿no? que articula pero los demás no se conocen ¿no? pero es importante en la biografía en una parte de la biografía y ahí hay el ator especialmente en los años que van desde los 28 años hasta los hasta lo de Colombia porque ahí ya no tienen mayor contacto cartas con Magda Portal también algún hay a ver sí he leído algunas cartas con Magda Portal no muchas porque son las que me interesaron del archivo de Magda Portal es la carta entre políticos eso es lo que a mí me interesó es la carta entre políticos entonces la considera igual el lenguaje político pero sí internamente en ese famoso libro rojo del APRA ¿no? ahí ya tenemos otro tipo de información como veía ahí a la torre a las mujeres y entonces la cosa menuda sí era importante en la vida política siempre ha sido importante por último ¿no? pero ahí está relatada ¿no? como veía a la Magda de Serafín a la Magda de Serafín dicen ¿no? porque Magda Portal está enamorada de Pavletich tiene una relación con Pavletich y Pavletich pero a la vez Magda estaba con Serafín del Mar y entonces Serafín está sufriendo se pelean Magda se va con Pavletich en fin y dice yo he puesto fin a eso he hablado con Magda porque el Serafín perdón Esteban Pavletich le quiere quitar a la Magda del Serafín entonces las mujeres son entendidas como de los hombres y entran en esas disputas políticas ellas no lo saben directamente muchas veces pero ahí está por eso es que una de las cosas que marca bastante la presencia de la torre es su preocupación por la moralidad dentro del partido como él la conseguía con los arquetipos que él tenía en la cabeza con algunos elementos también de la época Perfecto Muchas gracias Quisiera darte más pero la verdad que yo no conozco tanto sino de ellos los conozco con bastante profundidad pero de otros los conoce más Germán Había una anécdota que nos contó Juan de la Cruz que lo llevaba al callado al jefe y que según contaba Juan de la Cruz le había mostrado una carta de Magda que decía palabras más palabras menos o sea ya pasaron los años de que se había alejado de la APRA que decía jefe no sabe lo solo que se siente uno fuera del partido no sé si es un mal recuerdo un buen recuerdo un recuerdo inventado que se yo pero eso siempre nos contaba a Juan Diego y a mí el compañero Juan de la Cruz y eso se lo contó también a Germán ¿Quién le escribía eso? Magda a Víctor Raúl no sé si es rumor leyenda leyenda urbana que se yo pero ahí está Magda terminó siendo una convencida militante de la izquierda fuera del APRA postuló por la izquierda y al final sus escritos últimos son cada vez más radicales por ejemplo su posición por el aborto abiertamente a favor del aborto por ejemplo y yo creo que no se ha estudiado esa parte precisamente la izquierda que con la cual ella después simpatizó ¿no? privilegia un periodo y no estudia el que realmente le debería de interesar más ¿no? porque tampoco dicen cosas muy agradables cuando uno analiza ese periodo porque se habla mucho de la traición del APRA Magda Portal según Inigo Orciabra que es un autor muy serio muy serio y muy interesante ¿no? pero no se dice que el otro grupo también llegó a ser una pequeña traición a Magda Portal ¿no? entonces ella no salió por ese grupo entonces siempre fue una mujer política eso es lo interesante en uno u otro grupo y política nunca es fácil menos para las mujeres más para las mujeres ¿no? y entonces ella en ese grupo fue resaltada pero la competencia por los cargos no solamente era entre mujeres sino también con los hombres y entonces por más que ella se va a Rusia a un congreso literario se va a Estados Unidos después las competencias y además la misma izquierda los grupos grupos de izquierda más radical en todo caso estaban tan divididos ¿no? que seguro que debe haber entrado en esa vorágine de divisiones y de posiciones en donde además una prista afuera yo creo al menos desde mi punto de vista siempre que se va a otro partido en esa época es visto con desconfianza el compañero Juan Sara también paisano del Callao tiene una pregunta hace rato ahí que ha levantado la mano Juan por favor ¿qué tal compañero? ¿qué tal compañera María? muy buenas noches muy interesante la exposición sobre el APRA lo que yo veo y es lo que dijo el compañero Ernesto al inicio porque definitivamente el antiaplismo es algo fuerte definitivamente además que creo que tenemos en contra la narrativa escrita siempre nunca es a favor nuestro porque este el tratar de decir pues que no fue una revolución en Trujillo el 32 el tratar de minimizar las víctimas que fueron menos es siempre lo que uno particularmente ya está acostumbrado que uno tiene uso de razón a veces como que uno cuando celebra pues el 7 de mayo o julio el 7 de julio es como si fuera otra parte distinta del país o como si estuvieras en otra dimensión definitivamente distinta porque no como lo dice el compañero Ernesto uno no lo ve por libros del colegio creo que menos en la universidad definitivamente entonces creo que en ese en ese lado definitivamente el que cuenta la historia no la cuenta correctamente inclusive miente usted mencionó pues creo que una escritora que pone entre comillas cosas del Imelda García que es Imelda Bea Centeno que es una buena investigadora yo lo que he discutido es la interpretación no el método ni ni las fuentes porque realmente es un trabajo muy bueno el que hizo sobre iconografía simbólica es un antropólogo además el trabajo es serio el trabajo es serio el tema es que hay partes en donde bueno a veces el corazoncito se siente definitivamente pero es por ejemplo es como en el trabajo que hace el compañero Ernesto con el compañero Hurtado los 1214 fallecidos en el APRA una de las primeras historias que cuenta es Iba Arriba y ella siempre dice ella siempre dice por qué la historia real no lo menciona sus abuelos y ella como como mucho de nosotros nos pasa nos da de repente tal vez igual pero nos hace sentir como una clase distinta definitivamente y sentir ese orgullo orgullo de eso creo que seguimos en la misma tónica creo que seguimos como los siempre decimos del lado correcto de la historia sabemos que el antiraprismo y la historia mal contada pues nos hace este muchas veces hasta los malos de la película ¿no? definitivamente ¿no? cuando la la vida no es así ¿no? y creo que al menos en esas épocas ¿no? de los 30 32 exactamente en la en Sudamérica no existió pues creo que tal este barbarie ¿no? como lo dice Sonday ¿no? específicamente el año de la barbarie ¿no? creo que no hubo otro gobierno tengo entendido que haya bombardeado a su propio a sus propios ciudadanos ¿no? definitivamente ¿no? y es una es algo que que no se cuenta es algo que no se quiere ¿no? definitivamente este mencionar ¿no? en estos en estos momentos que los jóvenes salen a marchar ¿no? que uno participa en en algunos colectivos ¿no? pocos pocos jóvenes de de 30 o 35 años abajo conocen verdaderamente ¿no? cuando uno les cuenta piensan verdaderamente que uno está mintiendo ¿no? que uno está como usted dice es tu corazoncito aprista que te gana ¿no? pero cuando comienzan a a escuchar más voces cuando comienzan a leer ¿no? y a empezar a investigar pues se dan cuenta de que de repente no tanto el cien por ciento pero de repente un sesenta un setenta por ciento tú tienes la razón ¿no? tú tienes la razón y eso eso no eso yo de que tengo uso de razón siempre nos ha pasado ¿no? siempre a veces hasta uno no decía que era compañero ¿no? por 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 a veces por el antiaprismo que había en la sociedad ¿no? definitivamente pero yo creo que no sé si no sé si nosotros pero sí creo que sí ¿no? tenemos que reivindicar exactamente esas cosas ¿no? dejarlas bien en claro porque creo que el treinta y dos julio del treinta y dos es una época súper importante ¿no? en la historia del país ¿no? es un episodio súper importante donde se cambia completamente la política ¿no? que se daba en ese momento ¿no? definitivamente ¿no? y rompió pues un partido tan grande ¿no? que ya tiene pues cien años ¿no? de los doscientos años que tiene la república de este país ¿no? y no sé si los izquierdistas y la oligarquía nos perdonarán eso ¿no? nos perdonarán eso pero como decimos nosotros seguimos acá ¿no? y eso ¿no? definitivamente sí y tratar de que se esclarezcan algunas cosas y de repente también creo que nos pasa como a muchos como a la compañera Diva ¿no? y a mí también y de repente a otros compañeros como eso de 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 no ser pues una historia real tal vez ¿no? como contaba correctamente o ser una historia de catacumbas de escondites esas cosas nos hacen como un poco más orgullosos ¿no? nos hacen como algo más este ¿no? de repente eso es lo que muchos detestaban antes nuestra disciplina nuestra verticalidad ¿no? porque yo hasta muchos compañeros les les he dicho ¿no? o sea ¿por qué nosotros tenemos que permitir que otros partidos o adversarios nos pongan motes y nosotros tengamos que asumir esos motes ¿no? ¿no? definitivamente no 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 en eso sí no no comparto no no comparto ¿no? y definitivamente creo que un poco la la tanto este las ciencias ahora ¿no? tratan de normalizar algunas cosas ¿no? por por este tema de progresismo por este tema de tratar pues ¿no? de 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 sentar este en la actualidad tal vez ¿no? por ejemplo este los grupos LGTB o las minorías es algo que el APRA en uno de los cinco puntos lo dijo ¿no? siempre estar este con las clases primidas ¿no? definitivamente nosotros siempre vamos a estar ahí ¿no? por más que quieran decir otra cosa ¿no? eso eso definitivamente ¿no? pero sí sí nos falta bastante a los compañeros este pues tratar de de que la historia sea contada correctamente ¿no? y de repente también por muchos de nosotros ¿no? porque no necesariamente por el hecho de ser compañeros no necesariamente de ser apristas nosotros no vamos a ser objetivos ¿no? definitivamente que no ¿no? creo que no creo que eso es uno de los pilares nuestros por los cuales nosotros leemos correctamente la política ¿no? la política en el país ¿no? nuestro olfato político es bueno por eso porque nosotros por más que seamos apristas por más que hinchemos tengamos corazón pero somos objetivos ¿no? es como los compañeros y sucedió con el compañero García ¿no? muchos dicen muchas cosas del compañero pero nada es muestra pruebas y en la justicia ¿no? y en el derecho es pruebas definitivamente ¿no? ya que más ¿no? hay compañeros inclusive o que que no que no son a mí ¿no? a mi parecer ¿no? que digan que ya ni siquiera crean en lo que diga la justicia ¿no? ni siquiera que barata dicen no yo no leí ningún ningún este ¿no? plata a él ¿no? definitivamente ¿no? pero va a seguir eso ¿no? va a seguir eso y muchos dirán pues que no que no se tuvo que hacer así que no se tuvo que hacer de esa forma ¿no? pero sí definitivamente y bueno para terminar un saludo al compañero de Brasil ¿no? que si sigue en sala este que me 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 emocionó bastante su alocución ¿no? alguien que no es peruano ¿no? alguien que no es peruano ¿no? definitivamente este siga la APRA ¿no? y es lo que yo digo ¿no? podrán contar pues tal vez este otra parte sesgada de la historia hacia el lado de ellos que no fue una que fue una insurgencia no fue una revolución ¿no? pondrán verlo de muchos lados pero hay gente que no vive acá y que lee y que se da cuenta que ¿no? que definitivamente es una historia real ¿no? definitivamente no por algo tenemos cien años ¿no? y creo que a no equivocarme a otros cien años más ¿no? eso lo que quería señalar era que bueno como historiadora la verdad es que yo yo soy APRISA pero leo de de otros grupos políticos también de otras doctrinas políticas que eso a mí me ha enriquecido bastante leo intento leer sobre marxismo sobre liberalismo sobre anarquismo y a la última que llegué fue sobre el APRISMO entonces yo no milité de frente el APRISMO hasta no estar plenamente convencida ¿por qué yo creo que es importante el tema del APLAM? primero creo que al ser un partido con una larga experiencia política lo primero que nos ayuda a entender es que nosotros hemos tenido una vena radical un origen muy radical muy sangriento ¿ya? la presencia el 32 es muy crudo precisamente porque se habían dado una serie de revueltas terribles y masacres masacres el año 12 el 14 también me parece sobre todo hacia los cañeros entonces había múltiples violencias en el contexto quizás debiéramos entender y en eso sí la historia es una gran ayuda para todos ustedes los militantes en fin para nosotros lo mismo para no estar discutiendo si fue revolución o no quizás en una mirada como la que hay sobre el tema de Tupacamar que en su momento un hecho político planteó que fue el gobierno de Velasco que era la revolución de Tupacamar y años después una historiadora y un grupo de historiadores ya no planteaba la revolución sino que se acercaba en términos serios y decía bueno esto era la gran rebelión pero el hecho que la nomenclatura dijese que era una gran rebelión que permitía no poner atención solamente en el momento cúspide de un acontecimiento sino en todo lo que puede venir con anterioridad todo lo que está antes de esto nos permitía entender que detrás de la gran rebelión de Tupacamar había todo un siglo como señala Scarlett Ophela de rebeliones anticoloniales luego este símil para el caso del 32 porque yo creo desde mi punto de vista no fue una revolución no creo que haya sido una revolución pero no es tan importante eso sino que todo lo que ocurrió antes de eso y por qué ocurrió lo de Trujillo era porque había una serie de demandas insatisfechas especialmente recordemos que no solamente es Trujillo son una serie de actos insurreccionales en el 32 y que ya venían de distintos momentos muy críticos estamos hablando estamos hablando por ejemplo desde la posguerra con Chile ¿no? como hasta el 32 que es un momento de implosión violenta en términos políticos en términos sociales entonces la historia nosotros podemos ayudar a comprenderla mejor ¿no? y a explicarle a la población no solamente a los sapristas que el APRA es un partido que sabe valorar las disidencias número uno que sabe lograr acuerdos políticos más o menos permanentes que es un partido confiable no solamente porque ella tenía un segundo gobierno con Alan García sino porque a lo largo de su historia política ha buscado hacer cambios pero cambios que signifiquen la menor el menor costo en vidas posible el menor costo en términos de violencia que cuando estos cambios han optado ¿sí? porque también hace por momentos insurreccionales es porque esto ha significado un largo camino de luchas por las vías no insurreccionales y cuando estas no se han logrado no se han permitido el cumplimiento de estas demandas o por lo menos algo cambios hacia estas demandas solo ahí ha ocurrido un acto insurreccional eso y lo otro que deberíamos destacar desde el partido es que hay una escuela que es una escuela política está un poco dispersa y perdida porque creo que eso que señaló Juan me parece sobre por qué aceptábamos lo que nos calificasen los aprofujimoristas aprosevichistas lo que sea es porque nosotros hemos perdido algo que los comunistas sí tienen o tenían en la década del 70 y defendían la conciencia de clase la llaman ellas la conciencia clase en sí que hace para sí para citar Lukács bueno nosotros hemos perdido nuestra conciencia política entonces si no nos preparamos políticamente no solamente en ese app para los creyentes de conocer nuestra historia sino también en cómo esa historia nos puede ayudar a interpretar este presente que también tiene cosas muy específicas muy diferentes pues entonces cualquier grupo político nos puede absorber fácil de manera muy sencilla no es que eso no es un fenómeno reciente siempre se ha buscado jalarse a los apristas desde su origen siempre nacemos así divididos nacemos el socialismo planteó sacarnos eso hizo Rabines después pasó con durante el odrismo siempre se hace un poco nuestra historia los que no se han ido porque han tenido clara más clara la conciencia del sí y la conciencia política o sea de qué cosa hacen en un partido para qué están ellos por qué es importante estar en un partido no porque mi abuelita me auquilla no murieron bueno eso sí en parte pero muchos de los que se incorporan al APRA no tienen eso no van a tener ni abuelita ni tío ni padre aprista muchas veces no son cuenta joven que está despolitizada y nosotros tenemos que politizarla bajo nuevos formatos que conjuguen lo antiguo la tradición con lo moderno que puede significar una nueva educación política entonces para eso necesitamos revitalizar los espacios que hemos tenido porque hemos tenido muchos espacios teatro canto ballet universidades hemos tenido estudiantes profesores sindicatos más sindicatos de todos sindicatos hasta de los criadores de perros podrían pensar ahora ya sindicatos de todo hemos tenido una super organizada en diversos lados ya en exceso ya yo diría de reorganización bueno eso es en parte hoy día esos formatos tienen que revitalizarse y crearse otros nuevos más acordes al temperamento de la juventud el proceso de captación va por otros fines incluso lúdicos el grupo de los otaku el grupo de no sé qué estos animes bueno esos formatos y la politización empezaba de esa manera y asentarla de esa forma lo último es que no hay una interpretación en la historia la historia siempre es un conflicto permanente de interpretaciones válidas en eso tenemos que ser muy democráticos la historia aprista no es la única que existe los comunistas tienen una historia los socialistas también yo ahora estoy trabajando a un socialista que es Castro Pozo qué interesante y por eso les hice la pregunta ¿pueden creer que el APRA no ganó en Piura? porque los socialistas estaban en Piura y era Castro Pozo Castro Pozo se pelea con Rabines no estaba de acuerdo forma el partido socialista Piura una cosa súper interesante pero entienden ¿y por qué Castro Pozo le gana al APRA en Piura? porque los apristas no tenían primero él era de Piura segundo él va directamente y hace actividad política ahí está metido todos los días vive ahí en distintos periodos es el libro más importante antes de los siete ensayos sobre el tema agrario que es el llanaconaje en la historia del Perú es un libro que es súper interesante y que también los revistas deberían de leer por entender que antes de María Teí está Castro Pozo que gran parte de ese libro María el llanaconaje en la historia del Perú ahora te paso el nombre Castro Pozo Gilebrando Castro Pozo y saben lo interesante para el aprista tiene que ser culto la aprista tiene que ser culta ¿por qué? porque esto nos permite tener un sentido más trascendente de la política de valorar al margen de los grupos de donde estén los otros siempre en un grupo puede haber gente rescatable que puede sumar por eso nuestra relación con Barrantes fue de diálogo por ejemplo de un opositor no un enemigo con Belaúnde hemos tenido miles de encontronazos pero se convirtió en un opositor no un enemigo y hizo cosas graves el exopopulismo bueno yo les digo que sobre Castro Pozo como me entero yo por Carlos Franco un libro que él escribe de del ayo el cooperativismo socialista se llama el libro de Castro Pozo y por Luis Alberto Sánchez que también hace una breve reseña sobre Castro Pozo entonces vamos tenemos que reemprender ese camino hacia la derecha hacia el centro o hacia la izquierda que ustedes quieran pero leyendo reflexionando discutiendo y valorando también en el otro que puede ser nuestro opositor político nuestro contrincante político y solo es nuestro enemigo cuando es corrupto es así el corrupto es de nuestro enemigo donde esté incluso si es aprista también hay que sacarlo hay que expulsarlo hay que olvidarlo como no sean los incas borrarlo de nuestra historia y que le caiga todo el peso de la ley pero valorar al otro peruano o peruana que ni ideas no signifique algo nos aporte algo no para el arte necesariamente sino para el perú eso es lo que yo yo creo lo que yo creo no gracias por todo por su tiempo ok estimada maría muchísimas gracias ha sido una exposición bastante enriquecedora agradezco la presencia de fernando mi amigo brasilero de juan sara espero de que hayas pasado ayer bonito día con tu mamá juancito siempre recuerdo a toda tu familia y bueno me está trayendo a puro del callao a puro sport voice ha sido coincidencia no puede ser yo también voy a traer a mi portátil la próxima vez juan edel voice marianese edel voice ese es el camino el camino de la juan lío ya va a ser edel voice entre poco tengo una foto de la traición porque yo tengo una foto de la alianza porque decía el presidente garcía de que quien quien era decía de quien un político que dijera que era de un partido tenía la mitad del otro país en contra yo mejor ni hablo pero ya próximamente voy a salir con mis camisetas ya en las exposiciones sinceramente la ponencia hoy día ha sido algo muy muy buena y sobre todo da ese valor agregado de que los apristas tenemos de que culturalizarnos leer profundizar en estas historias para porque siempre nos ha caracterizado que somos gente culta y bien hablada o sea nosotros somos gente dialogante la frase bien clara conversar no es pactar nosotros y nuestra gran preocupación es el país esa es nuestra preocupación lo que es beneficioso para el país es beneficioso para nosotros además nos hacen nos hacen particularmente nos hacen sentir orgullosos tener pues intelectuales como la compañera María como el compañero Carlin como el compañero Juan Diego como Hernán Hurtado a nosotros nos hacen sentir orgullosos tener intelectuales definitivamente claro gracias por ser intelectual y María María gracias sí Fernando me ha conquistado mi corazón este oh obrigada muchas obrigada con vos a yo que vos vos es petista también ah viva Lula Lula a ti está bon está bon ok bueno este Ernesto te dejo para la despedida final compañero buenas noches será hasta el próximo lunes muchas gracias María adelante Ernesto gracias Abel por la transmisión adelante Ernesto bueno gracias a todos gracias a Marinés que ha tenido dos horas nos ha dado una charla así magistral un poco más todavía este les digo estamos preparando para la próxima semana otra otra charla posiblemente tengamos a un ex ministro de Alan para que nos cuente un poco una semana antes de su de su santo que nos cuente un poco sobre Alan cómo era trabajar con él este ya les anunciaremos en su momento les pido que abran sus micros para hacer una una despedida como acostumbramos este compañero Víctor Raúl presente 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 vive el APRA y nos vemos el próximo lunes muchas gracias buenas noches hasta luego chao un beso saludos hasta luego gracias chao 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 fernando chao chau muy cariño a María chao obrigada para toda la gente muy cariño a usted chao obrigada para todo pobo brasileiro gracias chao 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 chau